Sin ti yo ya no sé vivir Me acostumbraba a ti Y no puedo perderte Si no te tengo, si no te tengo Y no puedo perderte Y no puedo perderte Y pasearme por la barra Y con mi silla lo encendido Y sentarme tranquila en mi silla, mi sillón Aplausos 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 Aplausos